A partir del 18 de octubre de 2019, el monumento al general Manuel Baquedano fue blanco de múltiples ataques. Trataron de derribarlo con cuerdas, lo pintaron de rojo, le prendieron fuego, cercenaron las patas del caballo con una herramienta cortante. Todo esto obligó al retiro temporal de una escultura casi centenaria para evitar su colapso. Ver que la memoria de un hombre que dio tanto por Chile sea tan vilipendiado. Lamentamos el retiro, pero también estimamos que si no se le pudo dar la custodia que se merece, era mejor, creo yo, sacarlo antes que lo terminaran destruyendo y sobre todo al soldado desconocido. Yo no me imagino en un país como Francia, como España, como Italia, en fin, por nombrar alguno, una manifestación que haya durado más de un año todos los viernes y no haya sido el Estado capaz, con todo lo que tiene el Estado completo, de poner orden. Eso para mí es inconcebible. Molestia de generales y almirantes en retiro y que también fue expresada por el Ejército mediante un polémico comunicado donde calificó de cobardes, desadaptados y antichilenos a los responsables del ataque contra Baquedano. En este escenario de tensión llegó la no menos polémica entrevista de Cristian Barra, ahora exdelegado presidencial en la macro zona sur, donde acusó falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia en la Araucanía. Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa de las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera. A la mayoría de las reuniones que yo asisto, relativa a situaciones en las cuales se pueda presentar alguna situación de carácter legal, se acude con un abogado y es mi asesor jurídico dispuesto para tal efecto. Los que van presos no es el señor Barra, sino los que van presos es el oficial o el pobre soldado que por no tener claridad o por verse enfrentado a situaciones que no son las propias para las cuales está preparado, tiene consecuencias de muerte o de vías graves en las otras personas. Entrevista que provocó la molestia de los comandantes en jefe, incomodidad que habría sido transmitida a la moneda y que la tarde del domingo comunicó la renuncia de Cristian Barra. El ministro de Defensa salió a respaldar el trabajo de las Fuerzas Armadas y a marcar los límites en materia de orden y seguridad. Nuestra legislación establece que la labor de orden público y seguridad corresponden a Carabineros y a la PDI, en tanto las Fuerzas Armadas tienen un rol definido durante el estado de excepción al cual se han apegado estrictamente y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías. Nuevo episodio de detención ahora por el rol de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia y que tuvo como corolario la salida del delegado presidencial.